Para festejar los 200.000 suscriptores, se me ocurrió la idea de regalar 200 Robux cada vez que suba un video. Así que si quieren participar, recuerden dejar su like, suscribirse y dejar su nombre junto a un comentario. También tienen que estar en el grupo de Roblox que les dejaré en la descripción para poder participar. Interrumpo el video para decirte que voy a estar subiendo videos diario en mi canal secundario llamado Wikey. Espero que les guste y recuerden participar en los sorteos de Robux de ambos canales. Está muy solitario este castillo, hace mucho tiempo que no lo puedo habitar junto a mi gran compañero de equipo. Lástima que nos peleamos hace mucho tiempo, pero aún tengo subida imagen por acá. Me gustaría encontrarme con él algún día de vuelta y arreglarnos estos problemas, loco. ¡Eh! ¡Indra! ¿Querés pelear de mucho? ¡Indra! ¿Querés pelear? ¡Indra, todavía me debés algo! Yo no te debo nada, esa fruta era mía. No, esa fruta era mía, encima era muy valiosa esa fruta. ¿Cuál era esa fruta entonces? Tranquilo. Esa fruta era mía. No, era mía, loco. Aún no aceptás. Cuando nos separamos del matrimonio, yo dije que me iba a... ¿Qué? Eso no era parte del logro, ¿no? Eso no era parte del logro. Yo no puedo creer que a un pd es por esa fruta. No te voy a perdonar por lo que hiciste. Hasta que me devuelvas mi fruta. Yo tampoco. Capó, devuelve la fruta. No te voy a perdonar más esa fruta. Sé que tuvimos nuestra etapa de, entre comillas, amistad. Donde fuimos a cagarnos a palos con gente y a matar a hackers. Pero todavía te sigo teniendo mucha bronca. ¡Ahí está! Aún la tengo acá. Mi fruta. Vení, te la voy a dar. Pero nuestra amistad tiene que volver a sus épocas de gloria matando gente, hackers. Por ahí, por sus servidores. Inundado de mierda. ¿Donde nos besábamos en callejones oscuros? No, nunca. Ah, no, pero bueno. Nunca pasó. Te voy a dar esta fruta, pero me vas a tener que dar una fruta buena. No, una fruta muy buena. Ajá, ajá. Está bien. Porque estás muy valiosa. Un logro en el show. A ver, ¿qué otra fruta tengo? Me va a doler, pero una kilo. Ay, bueno. Yo creo que es un muy buen trato. Yo no puedo creer que estoy captando esto. Sí, voy a recuperar mi fruta. Mi fruta kilo. ¡No! ¡Toma! ¡Te cagué! La tengo de vuelta. ¿Cómo que la tenés de vuelta? Pero yo también tengo una kilo. Yo también la tengo ahora. La duplicamos. Somos admin. ¿Amiguis? No, panas. ¡Vamos! A matar a alguien entonces. Vamos a festejarnos que están como los viejos tiempos. Yo lo sostengo y vos lo rematás. Chao. ¿Seguimos hablando de la gente? Sí, sí, sí. Vamos. La cuenta de 3, 2, 1. Servidor público. ¡Ya! Acá estamos. Mirá. Escuchame, se me ocurrió una idea. ¿Cuál idea? Vamos a volver a nuestros tiempos de abusar. Me puse la Buda y vamos a reventar ahí. Uh, perfecto. Yo no me la quité. ¿Aún la tenés? Sí. Y yo creo que tengo una Double Katara tengo. Esta nueva. Cuando actualicé el juego. Vamos a matar a alguien. En especial al Panda ese apestoso. Pero primero dame Ali por la duda. Vení, por favor. Estoy pegando. Me pego un Panda. Te van a abusar, Panda. El Panda tiene 22 millones de bounty. ¡A tu casa, Panda, dale! No, pero es runner, no. No, 22 millones de bounty, pero a los cagones. Ah, no puedo correr. ¡Muriste, Panda! Dame, dame, danos el bounty. ¡Danos el bounty, Panda! Es que no me alcanzo más, boludo. Yo no puedo correr rápido. Eh, rapidísimo. El culiao. ¡Eh, le pegué! Le pegué un... ¿Sí, yo también? ¡Muriste! ¡Lo matamos! ¡Sí, maté! ¡Sí! ¡Pero de 16.800 de bounty! Va a putearnos. Va a putearnos por el chat. Somos el equipo admin. ¿Viene de vuelta con la revancha? ¿Tiene que ser un suicida? ¿Vamos a otro server a matar a otra persona? Sí. ¿Y este? ¿Y este? ¡Terrible suicida! ¿Por qué no lo podemos pegar? ¿Por qué le he chiteado? ¡Puta madre! Otro que hay que banear. Él tiene que banearlo. Agarrate el nombre. Ahí está, ahí está. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Tiene sow! ¿Por qué no lo puedo pegar? Esto es hacker de hoy en día, loco. El admin de los admin es ese. ¡Panda, también se les unió! ¡No! ¡Pegale, por favor! ¡No! ¡Pegale! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡No, no, no! ¡Qué falsos administradores somos y morimos! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Lo agarré! ¡Vamos! ¡Y maté! ¡Bien! Me tomo por ahí a eso. Ok, agarramos un poco. ¡Panda, ¿qué haces? ¿Querés reventarte, panda? Eh, encima tira clips con el enlace de un rifle. ¿El descarado? Mal, ¿qué onda, guacho? ¿Qué estás haciendo el pila? ¡Oye, me está reventando! ¡Eh, estoy matando a uno! ¡Estoy matando a uno! ¡Mate a uno! ¡Buena! Ayúdame, que tengo 500 de vida. Me voy a hacer chiquito. Me voy a hacer chiquito. No, me detectó quien sospechosa. Es que me diga sospechosa esa. Sí, estaba quieto, FK. Me dice más chiquitito. Ahora soy invulnerable a los ataques de panda. ¡Ahí está! Le corté el hacky con el salto. ¡Está FK! ¡Toma, tu casa! ¿Y ese quién es? ¡Ey, ese quién es! ¡Uno, me salió la vida! Hay que reventarlo, este. ¡Listo, está muerto, este! ¿Qué onda? ¡Otro más! ¡Lo maté! ¡Bien! ¿Viste? Ese está casi muerto. A ver, ya sé que damos asco, pero estos son también bastante boludos. ¿Por qué no se van? ¡A tu casa! ¡Lo matamos! Gianfranco, 10.000 de bounty. No, no, esto está re fácil. Bounty es juntear así. Tengo 2.7 millones ya. ¿Y este qué hace? Ahí está. Está muertísimo. Le corté el hacky con el salto. ¿Qué te crees para ir tan rápido? ¡Vamos muerto! ¡El chukio de vuelta! ¿Qué le pasa al chukio de este suicidante? No sé, por eso es lo que digo, boludo. ¿Nos regalan bounty porque somos admin? ¡Eh! Ya se me ocurrió una idea. Vamos a hacer nuestras espadas gigantes. ¡Bammers! ¿Pero por qué venía? ¡Eh! ¡Ay, no, no, no! ¡Sos un suicida! ¡Sos un suicida, man! ¡No somos spammer! ¡Vos sos un regalado! ¿Qué querés, tía? ¡Ven para acá! ¡No vengas a pelear si sabés que vas a morir! ¿En el panda tráycar vivido? ¡Vamos a agarrarlo! O sea, obviamente somos unos ascos. No hay que negarlo, pero... No te metas acá a pelear si sabés que somos unos ascos. Aparte, si el juego lo permite, no es ilegal. Un chitero. La excusa de un chitero promedio es esa. Si el juego me lo permite, es legal. El de la AIS se me dio en la pelota por el piso, boludo. Muerto el de la AIS. Pero no me da bounty, güey. Lo bueno es que tampoco lo pierdo, porque no lo quiero hacer perder bounty siendo un asco. La verdad, no me gusta para nada. Para lo menos un win-win. No, no lo agarro con nada. Es un reto para el panda matarnos, güey. ¿Nos van a hacer un foco entre 20? Le pedí 3 patadas, panda. Uh, está un toque, panda. Lo maté. Qué sospechosa. Menos mal que ahora a los Buda ya no le cuentan las... ¿Qué está pasando acá? Uh, Wickel, uh, Wickel, para. Administrador versus todo el servidor, literalmente. No, me mataron. Sí, todo el servidor, todo el... Sí. Voy yendo de vuelta. O tranquilo. Yo sigo, dale. Yo sigo. Oye, a uno le pegué terrible hit. Lo voy a reventar. Ah, me va a morir. Momento de ruñar. Era la persona más asquerosa del mundo. Lo maté. 3 de 3 le hizo. Dale, tenemos que ser administradores, pero ponemos orgullosos. Muy conju... Ah, me morí. Me mató el panda. Lo maté. Maté a otro, al Sean Franco. Estoy subiendo el booty a dos manos. Definición de todos los admins contra el servidor. Literal. Tomá, Sean Cow Cowboy. Sin recompensa, mierda. Sean, este es un mazoquista. Quiere matar, no. No tiene... ¡Oh, me morí! ¡Uh, mirá, alto combo! ¡Oh, mío! Pero no, no, ya no nos dejen jugar. Vení, vení, vení. Vamos a hacer esto. Vamos a ir a un servidor random a buscar a un hacker. Y vamos a enseñarle la lección de que deje de cheatiar. Mirá esto, Redhead. No estás acá adentro, pero te puedo hacer una transmisión sagrada. Ah, entraste al servidor. Es que con mi consola aviso que se pueden meter 13 personas ahora. Chitero. Mirá estos jugadores de acá arriba. Full atrevidos. Mirá ese atrevido. Work best to piece se llama. Me voy a poner una paliza a tu casa. Encima me das bohunti. Y no solo eso, vení para acá. Tengo a dos atrevidos más para acá. Mirá, mirálos. Mirá estos dos atrevidos. Mirálos. Sí, 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 sí. Cayeron los admin, loco. Ah, pero ese es nivel 2400, pero ¿no tiene PP activado? Ah, no, sí, sí. Que uno, que uno, que uno, que uno, que uno. A tu casa. ¿Dónde está el otro? Acá arriba. Pumba, pumba. Ah, pero cayeron los admin, loco. Cayeron los admin al... A su casa. A su propia casa. Matando hackers. Y no solo eso, ¿querés ver más? Este es el terminal, está repleto de cheteros. Encima, mirá cómo se mueve, boludo. What the fuck. No, no, se te pegan los chabones. Este es el Dandy. No, 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 sigue ahí arriba. Los matás y siguen, se reproducen. Maneado. Esta isla está repleta de hackers. Es una cosa de locos. Pero no solo eso. Mirá esto, vení. Se esconden las ratitas, se esconden. Pero la ves acá. Mirála. Mirála, mirála, mirála. ¿Cómo vuela? Ya, güey, por favor. Si sos un malchito, porque ni siquiera matan a los NPCs, loco. A tu casa. Y luego había otro por acá. Hay que matar a esos admin, loco, algún día. Hay que reventarlos. ¿Qué me está pegando? Ah, es el hacker. Nos detecta. Mirá, 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 mirá. Nos detecta como traqueo, pero como no tiene PVP, no te puede pegar. Mirá vos. Qué asco. Una falta de respeto, gente. Literal. No sé si pueden arreglar esto a los blofru, pero no tiene sentido que haya tantos. Ah. Llegan a bañar a los hackers, se quedan sin la mitad de los jugadores. Diez jugadores. Bueno, gente. La amistad volvió. Sí. Aunque la verdad extraño mi fruta. Es un hijo de puta, chau. Hijo de puta. Miráme. No, se me apagó el monitor. Aprovechó el monitor. Tomá. Se apagó el monitor, hijo de puta. A tu casa. La traición siempre es dulce. Dale like o te pego un tiro. Chau. 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 ¡Gracias!